En una sesión solemne y por primera vez con el aula magna casi vacía, el Consejo Universitario liderado por el Dr. Carlos Araya brindó el informe de labores del periodo 2019-2020, informe que dejó preparado el ex-rector de la UCR, Henning Jensen. Culminamos este periodo con la satisfacción de haber respondido en una coyuntura muy adversa, de manera responsable, meticulosa, respetuosa de la normativa, rigurosa en el balance de beneficios para toda la comunidad universitaria y nacional y comprometida consecuentemente con las más nobles aspiraciones de la universidad pública y de la población que encuentra en ella una irrenunciable esperanza. Dejamos una universidad fortalecida, robusta y sólida. En el último año de gestión, la Universidad de Costa Rica registró un total de 1.397 proyectos, 307 actividades, 109 prestaciones de servicios y 52 programas de investigación en todas las áreas del conocimiento. Solo la Universidad de Costa Rica genera aproximadamente el 50% de las publicaciones científicas en nuestro país y el 23% en Centroamérica. Y además aumentan las publicaciones año con año, de acuerdo con los datos de Scopus del último quinquenio. En la rendición de cuentas, se hizo especial énfasis en los 80 años que cumple este 2020 la Universidad de Costa Rica y su aporte al país a lo largo de la historia. Nuestra institución cumple este año 80 años al servicio del país. Son ocho décadas de formar profesionales humanistas que aportan al desarrollo de Costa Rica en todas las áreas. Sobre los pilares de la docencia, la investigación y la acción social. Sobre ello se cimienta el trabajo diario de la Universidad de Costa Rica, siguiendo su misión con la que fue concebida, cultivar las ciencias, las letras y las artes. Al finalizar el informe, el doctor Araya se refirió a los retos que enfrenta la actual administración de transición, entre ellos la atención de la emergencia sanitaria, evitar la deserción de los estudiantes universitarios, disminuir las brechas de acceso tecnológico y de equipo, la creación de programas de atención psicosocial y el fortalecimiento de las becas socioeconómicas. También agradeció y reconoció el trabajo de los diferentes entes de la universidad que le han tendido la mano al país ante la lucha contra la pandemia.